Estamos con Alejandro Oiva, gerente general de Motormundo, quien nos lo va a contar. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues eso, como bien dices, estamos acabando el año y bueno, ya desde noviembre hemos lanzado una campaña que se titula Ya es Navidad, donde tenemos grandes, grandes ofertas para los clientes, para que lleguen a las navidades estrenando coche. Hace poco han lanzado la Gilly, por ejemplo, con varias versiones. ¿Qué tal la aceptación, aunque ya el producto ha sido conocido aquí en Perú? Bueno, muy bien. El arranque ha sido muy bueno. Las expectativas están siendo muy buenas con el vehículo. Prácticamente nuestra página web está colapsada. Tenemos muchas consultas a través de todas nuestras plataformas digitales y la verdad es que hay muchísima expectación y bueno, ya se han vendido las primeras unidades, lógicamente. Bueno, con Gilly tenemos otro tipo de campaña. Con Gilly estamos regalando el primer mantenimiento en todos nuestros vehículos y luego hemos sacado un producto de financiación que se llama G-Smart. Dentro de tu cuota de financiamiento, por un incremento de unos 15, 20, 25 dólares más, te viene incluido todos los servicios o todo lo que aquello necesita tu coche en los próximos 3, 4 o 5 años. ¿Esto qué es? El cambio de batería o cambio de llantas, 5 mantenimientos incluidos, 4 lados de salón y el cambio de los discos, de las pastillas de freno. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la filosofía de G-Smart? Al final lo que viene es que, por un poquito más al mes, despreocúpate. G-Smart es el título y al final el eslogan o lo que estamos anunciando con él es que es la despreocupación absoluta a la hora de manejar tu auto y solo te tienes que preocupar al fin y al cabo de ponerle gasolina porque el resto viene incluido y no vas a tener ningún problema en todos nuestros servicios, en todos nuestros talleres de la red oficial de Gili en Perú. Saben de este programa, van a atender tu vehículo en cualquiera de los talleres y vas a poder disfrutar de tu auto, de tu Gili sin ningún tipo de preocupaciones adicionales. Estamos aquí con el G-S. El G-S es otro de los vehículos que hemos tenido con Gili. La verdad es que es un vehículo con un diseño bastante rompedor porque estamos hablando de un diseño bastante juvenil. Es un crossover, está catalogado dentro del crossover del SUV y como podéis observar, el diseño exterior del vehículo es bastante dinámico, es bastante atrevido. En este caso equipa una versión, equipa un único motor 1800 aspirado de 133 caballos con una caja de cambios manual de 6 velocidades o una caja de cambios automática de 6 velocidades. Pero aquí quiero resañar que es una caja de cambios de doble embrague, que es bastante novedad. Las cajas de cambio de doble embrague en términos de eficiencia, de gasto de combustible y de rendimiento es lo mejor que tiene ahora mismo. A su vez, como todos los Gili, equipa 5 años de garantía o 150.000 kilómetros. Y por dentro, como he mencionado antes, si por fuera es un vehículo con un diseño espectacular, por dentro se incrementa esa sensación de hacer las cosas bien, de buen ajuste, de buenos materiales. Un interior, como en el caso del X7, que te envuelve, que te acoge dentro, donde te sientes muy cómodo, una postura de conducción extraordinaria, con una ergonomía de los mandos todos al alcance de la mano. Bueno, el X7 Sport, la gama arranca desde 22.490 dólares, con todo lo que he comentado antes. Y también inauguramos no solo el X7 Sport, hemos inaugurado un nuevo local de Gili, donde van a poder disfrutar y van a poder respirar el ambiente Gili. Este local está situado en la Avenida de la Marina 3188, en San Miguel. Cruce en la Marina, casi cruce con Fosset. Y aquí les invitamos a que vengan y a descubrir todas las bondades y todo lo que les puede ofrecer Gili.